Segundo bloque de Loquitos por el fútbol y se viven los penales. Más penales todavía en este que fue una linda noche que estamos pasando acá en Maham, en el barrio Los Flores. Vamos a seguir viendo penales. No te cruce, amigas, no te cruce. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Va el número 9 Acomoda bien Le faltó juntar tierrita nomás Va el número 9 Toma carrera, mano a la cintura El arquero de Mahatma Le pega el número 9, gol Gol de cebollita 2 a 0 El marcador 2 a 0 Le va a pegar Mahatma Va el número 2 Los halcones de Mahatma ¿Quién le va a pegar? Va el número 2 Dicen que se llama Bauti Va el número 2 Le pegó Bauti El arquero El arquero de cebollita 2 a 0 sigue 2 a 0 No me equivoco Va cebollita, el número 4 Va el de cebollita, el número 4 Gol Le pasó por abajo al arquero Le pasó por abajo al arquero Ahora sí Está obligado a meterlo Obligado Obligado a meterlo Le va a pegar el número 11 El arquero Campeón Una más Si lo mete Si lo mete gana cebollita A ver campeón Si lo mete gana cebollita Le va a pegar Le pegó Campeón cebollita Ahorita el capitán ¿Cómo es tu nombre campeón? Quere Quere Bueno muchachos Felicitaciones cebollita Primer premio Segundo Los halcones de Mahatma Segundo premio para ustedes ¿Cómo es su nombre? Campeón Aquí Segundo premio ahí Muy bien muchachos Cebollita 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 Tercer premio para ustedes ¿Cómo es su nombre? Esteban Muy bien Los felicitamos muchachos Deme los cinco Muy bien Gracias profe Gracias a ustedes Muy amable